Música 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 Primero, 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 primero Primero, primero, primero No voy a hablar, pero primero Que se sepa, que se sepa, primero, primero Música 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 Gracias. 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 Hijo mío ven pa' acá a toque, que se me están congelando hasta los cocos. Hola hijo mío. Gracias. 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 Ah bueno, ah ah ah. Bueno. Bueno master. Creo que hay diamante por ahí. Como que se la mina como que no se dio cuenta. Ya combo, ya combo. A ver. Ya tengo para el diamante Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Hola, un gusto conocerte, ¿cómo estás? Explota Ahora es que te ve Ah, diamante Correcto Muerte rápido Acá hay uno, ¿no? Lo que se llama Ahí sí Ya Ya que huella Estoy huelando Mira un metro acá Lo estoy hueando Dios Oh huella épica Por aquí Bueno, peligroso que tenga esto en mano Así que voy a tener acá al lado Noooo, está casi en la metro Pero, podría ser la historia de panacea Estuvo en la habitación acá, pero un poco de pedro Un poco mucho Y era Dios Oye, sí, de moneda recta más sequera Capa 2 Oh bueno Ahora voy a hacerme full diamante Nooo Ya Aguapo Aguapo, aguapo, aguapo Aguapo, ni panaguapo Perdóname, pero Pum Full Ya, yo no estoy Por lo menos el número para que quedemos un poco más Minecraft Que vicio me da Yo ya no lo aguanto más Lo quiero terminar Y ganar Minecraft Buche Buche Uuuuh Blackstone Luisita posible más adentro Por acá Ya ¿Puedo llamar algo? Eh, ¿Vas al...? Algo así, no? A ver Sí Bye Ay Ya Las weas chicas no dan nada Pero son molestas, así que Quedera ahí Quedera ahí Ah, qué bueno Se cago en todo Las coordenadas de los zorros y los uso con... Ah Shrink Se me muero porque hueá estoy adelante de mi postal, así que... Uy, qué bajón Hoy no me puedo conectar Y eso que solo fui al Nether No me puedo conectar No me puedo conectar A nada ¡Abueno Master! ¡Can't connect to Salva!